Bienvenido a una lección sobre las fuentes de vallas al muestrear una población. Hay un número de maneras de que un estudio se puede arruinar o ser invalido antes de comenzar a recoger datos. Ya explicamos vallas de muestreo o selección, que es cuando la muestra no es representante de la población. Un ejemplo de este es el vallas de respuesta voluntaria. Donde la vallas de respuesta voluntaria se introduce solamente recopilando datos de aquellos que se voluntaron para participar. Hay varias otras fuentes posibles de vallas. Así que avancemos y echemos un vistazo a esta lista. Ya hemos mencionado los primeros dos donde, el número uno, la muestreo de vallas es cuando la muestra no es representante de la población. Dos, vallas de respuesta voluntaria. El sistema de muestreo a menudo ocurre cuando la muestra es voluntarios. Tres, estudio de interés mismo, vallas que pueden ocurrir cuando los investigadores tienen un interés en el resultado. Cuatro, respuesta vallas, y esta es una categoría muy amplia. Esto es cuando los respondedores dan respuestas increíbles por cualquier motivo. Cinco, falta de anonimia percibida. Cuando el respondedor teme dar una respuesta honesta podría afectar la mente negativamente. Seis, preguntas cargadas cuando la pregunta escrita influye en las respuestas, y siete, vallas sin respuesta, cuando las personas que se nigan a participar en el estudio pueden influenciar la validez del resultado. Quiero volver a responder a vallas solo por un momento. Aviso como puede ocurrir una respuesta por el número cinco y el número seis. Otra vez, la respuesta siguiente es cuando los respondedores dan respuestas increíbles por cualquier motivo. Echemos un vistazo a varios ejemplos. Un estudio de una compañía de plaguicidas reclama que sus plaguicidas no tienen impacto ambiental y son completamente seguros. Este es un ejemplo de un estudio de interés mismo. Aviso de cómo la compañía de plaguicidas tendría un interés financiero en el resultado de este estudio. Tal estudio sería mejor realizado por un tercero independiente. Otro estudio pregunta. Dando que a la edad de 18 personas tienen suficientemente para luchar y morir por su país, ¿no creen que pueden beber alcohol también? En comparación con simplemente preguntar, ¿piensas que los de 18 años deberían poder beber alcohol? Tan basado en cómo estaba establecida esta primera pregunta, los respondedores pueden responder de forma incorrecta más bien que sus verdaderos sentimientos. Pero aviso de que por el vallas es debido a la palabra de la pregunta, también podemos clasificar esto como una pregunta cargada o líder. Otro ejemplo podría ser si se le preguntaron a una muestra, ¿cuándo fue la última vez que comió la pizza? Esto podría conducir a responder vallas si la persona no puede recordar y hace una respuesta. Otro ejemplo de una pregunta que podría tener respuesta vallas sería, ¿alguna vez lo has engañado en una prueba? De nuevo, los respondedores no pueden responder con exactitud por una variedad de razones. Relacionado con la vallas de respuesta es vallas sin respuesta. Esto ocurre cuando un número significativo de la muestra se nega a responder una pregunta. Si el 50% de una muestra se nega a responder la pregunta, ¿cuándo es la última vez que lee un libro? Los resultados de la encuesta de esta pregunta no serán representantes de toda la población. Y otra vez, este es un ejemplo de vallas sin respuesta. Una encuesta se realiza en el trabajo y pregunta, ¿cuándo es la última vez que bebe alcohol? Los empleados no podrían ser percibidos por tener un problema de bebida y dar una respuesta incorrecta. Aquí una falta de anonimia percibida podría influir en el resultado. Siguiente, un estudio pregunto, ¿apoya la investigación financiera para fuentes alternativas de energía para reducir una confianza en los combustibles fósiles de alta contaminación? Este es un ejemplo de una pregunta cargada o líder. De nuevo, las preguntas líderes son preguntas con una palabra que lleva al respondedor hacia una respuesta. También vimos este antes con la pregunta sobre si los 18 años deben poder beber. Aviso de preguntas cargadas o líderes también llevan a responder vallas, pero es importante reconocer las preguntas cargadas. Puede ocurrir intencionalmente por los contadores con un programa o accidentemente a través de una pequeña pregunta. También, una preocupación es una orden de preguntas donde el orden de preguntas puede cambiar los resultados. Espero que encontraras esta breve reseña sobre las fuentes de vallas útiles. Gracias por ver. Gracias.